Señor, he visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del palacio de la señoría Creo que está buscando otro modo de entrar Ve, antes de que sea tarde, haz lo que puedas Bueno, no sé si fue el anterior capítulo porque el anterior capítulo ya lo grabé hace un par de días y no me acuerdo, la verdad Tenemos que ir a salvar a esta familia Y en el anterior capítulo, como decía, o la anterior, murió uno de los hermanos No le pudimos salvar porque, como dije en el vídeo, el plan de Ezio fue una puta mierda O sea, fue absurdísimo Y no me voy a meter en peleas porque quiero ir hasta el punto Vale, hay que ir al punto, estamos yendo bien Creo que está reduciéndose la distancia Voy a hacer parkour, quita, hombre Ahí, tíos, qué pesado eres Sube, sube Vale, vale, perfecto Vale, ya estamos aquí Y vamos a ver que tenemos que defender a A la familia Eh, vale Tengo que trepar hasta Vale, muy buena esa Vale, vamos por aquí Por la derecha, por la ventana Vale, si la haces por la ventana, a lo mejor Vale Vale, por favor Vale ¿En serio? Salta, tío, que llegas Vale, vamos a hacer una cosa Vale, me caigo, tío De verdad, este juego a veces Vamos a subir por aquí directamente Vale Y saltamos a la ventana No voy a llegar tampoco Como no No, 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 no No te sueltes otra vez, tío Pero que le pasa al tonto Podría ser este hoy, tío Madre mía Vamos a ver Vamos a subir por aquí Y vamos a saltar Ahí ¿En serio, tío? ¿Escalar puta madera? Tío, de verdad Me está poniendo muy nervioso El subnormal este hoy, eh Y se cae, tío Es que es para darle un golpe Y no parar Para empezar a Mira, me voy a callar Porque es que De verdad O sea, no sé qué Estoy flipando con lo que está haciendo el tonto ¿Pero qué haces, tío? Que no estoy dando ni al botón de correr Jodi, chaval Cuando quieras, eh Eh, tranquilo Tranquilo No tengas prisa por subir, ¿vale? Ojalá mueras, tío Te lo digo en serio, eh, tío Ojalá mueras en esta partida Ahora mismo Vale, bien Me ha puesto muy nervioso, eh Pero muy nervioso He hecho cosas Que en ningún momento Le he pedido que las haga O sea, que ni le he dado al botón Ni nada Vale Vamos a matar a este Joder, tío Eh, vaya pedazo de bugazo, chaval Vale Y saca la espada cuando quieras, ¿vale? Vale Vamos a escalar por la escalera Que he visto, lo he visto Mejor intentar quitar Vale, bien Venga Ay, que me da Ay, que me da Venga, vamos, vamos, vamos Ah, es el que tiene vida larga En plan de que no le puedo matar Con un contraataque Bueno, me parece bien Que haya gente así Porque si no Es todo en plan Eh, hacer contraataques Y esta Eh, pa Ahí estamos Vale Vale Yo creo que ya está muerto En este ataque No, no No, qué putada Oh, sí Me he atravesado Vale, tengo que seguir a Vale, vale Perfecto Madre, cuántos muertos tú Vale, tengo que Eh Matarle No, tengo que Hacerle No, matarle No sé La verdad es que no me entera Que tengo que hacerle Lo voy a matar y ya está Joder Y no le mata, tío Ahora sí le mato Ahora Florencia te juzgará Por lo que has hecho Se acabó Es el final Mejor ser feliz En esta vida Que aspirar a serlo En la venidera Requiesca timpache Requiesca timpache Vale, pues ya hemos matado A este hombre Que era No, ahora se me acaba De olvidar el nombre De este hombre Pero que era Era el que Uno de los que Hicieron que matasen A nuestro padre Entre muchos otros Pueblo Y libertad 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 Francesco Sí, sí, sí Francisco de Pazzi Se llama Vale Domingo sangriento Nuevo trofeo Perfecto Y hemos terminado La memoria 4 La secuencia 4 Así que Perfecto Vamos a ver Que Que es lo que toca Ahora La armadura Se daña Sí, eso ya Lo sé Eso es cuando Tienes que ir al herrero Para reparártela Vale República de Florencia Me encanta Como carga En plan El mapa Porque esto es para cargar El mapa Obviamente En plan Darle tiempo al juego Que cargue y tal Me encanta O sea No sé Es como súper original Vale Ya está Perfecto Vamos a ver Aquí tenemos que hablar Con Con Demet No Con Ostras Es que Se me olvidan un montón Los nombres No me acuerdo Cómo se llamaste Cuando tenía 6 años Me caí al arco Me hundí en el agua Y todo Se volvió oscuro Estaba convencido De que iba a morir Pero me desperté Al oír llorar A mi madre Junto a ella Había un desconocido Que sonreía Empapado en agua Mi madre me dijo Que él me había salvado Así empezó Una larga Y próspera relación Entre dos familias La tuya Y la mía Siento no haber podido Salvar ni a tu padre Ni a tus hermanos No tiene por qué disculparse Pero creo que Jacobo de Patsy Tuvo que ver con sus muertes Y también con el ataque Contra usted Debo encontrarlo Ese cobarde huyó Antes de que lo arrestáramos ¿Tiene alguna pista? No Se han escondido muy bien ¿Se han? Jacobo no es el único Conspirador que logró hoy Si trabajan con Jacobo Seguro que están involucrados En el complot Contra mi familia ¿Puede darme sus nombres? Antonio Maffei El arzobispo Francesco Salviati Estefano de Bagnone Y Bernardo Baronchere Bien Iré a ver a mi tío Tiene hombres repartidos Por la comarca Espera Antes de irte Una página del códice La cogí de los archivos De Francesco de Patsy Pues estaba claro Que él ya no la necesitaba Siempre me han interesado Las antigüedades Y a tu padre igual Esto también Tiene mucho valor Para mí Acéptalo como regalo Que el señor Te proteja Vale Pues ya tenemos Los nombres De los conspiradores Tenemos otra página Más del Mira justo Con los conspiradores De Patsy Otra página Más del códice Que luego ya se la entre Palizas desbloqueadas Se la entregaré A Leonardo da Vinci Misiones de correo Desbloqueadas Uy vaya hasta la cual De dar Vale Y también deciros Que la villa La tengo muy mejorada Pero muchísimo La he mejorado Muchísimo He construido ya Todo Todos los edificios Hay algunas que están mejoradas Ya incluso al 3 Uno me parece A ver Vale Se han añadido El código de refugio Templario Tu mapa La base de datos Para indicar Los puntos de interés Que contiene Actividad templaria Sospechosa Vale Vamos a ver Donde Donde se encuentra esto Aquí Vale Refugio y templario Bueno Eso ya como digo Lo haré todo Fuera Cuando lo esté grabando Así que vamos A la misión principal Que la verdad Es que tenía muchas ganas Porque he estado jugando Muchísimo Muchísimo Pero sin grabar En plan para mejorar Todo Muchísimas cosas Coger Cofres Las estatuas Las estatuillas De la villa Son 8 Las he conseguido De los dioses De Zeus Y tal Pero en todos estos dioses Que como digo Son 8 Y tienes que ir poniéndolas En pedestales En pares De 2 Vale En pares Básicamente De 2 en 2 Y He conseguido todas He conseguido 2000 Por cada Por cada par De estatuas Y a ver Que pasa con la colonia Leonardo No exactamente Sean cuales sean Las razones La ciudad vuelve A estar a salvo Gracias a ti Ahora dime ¿Qué puedo hacer por ti? Ah Otra página Se parece Al último cifrado No me llevará Mucho rato Qué interesante Ah Vaya Veo que Es otro diseño De hoja Que sirve Para envenenar ¿Puedes fabricarla? Sí No debería tardar mucho Solo necesito Encontrar la forma De abrir hueco A la hoja Sin sacrificar el Está bien Leonardo Tú haz lo que tengas Que hacer Hecho He rellenado He rellenado la cuchilla Con un poco de veneno Para empezar Si se te acaba Visita a un médico ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia que cura En altas dosis Puede matar Vuelvo a estar en deuda contigo Amigo De nada Vale Ya tenemos la hoja Que podemos envenenar Con ella Imagino que se podrá seleccionar Vale Aquí al R1 Que siempre me equivoco Vale Sí Ahí está Y nada Continuamos con la historia principal Vamos a ver si está muy lejos El Dónde está la historia principal Vale Tenemos que ir a A Monter... A Monter... Joder Monterigioni Que ya no sé ni hablar A ver esto que de aquí crees Misión de asesinato Vale Eh... Nada Eso como digo fuera Quería saber simplemente Que era el icono Porque es nuevo O sea Se ha actualizado antes de entrar Donde Leonardo Igual que muchas cosas Que han puesto Así que vamos para... Para la villa Del tío Mario Lo voy a llamar La villa del tío Mario Mira esto Creo que aquí puedo entrar Sí Aquí puedo entrar Vale Esto me lo apunto mentalmente Tomo nota Para... Para coger La tumba de... De un asesino Que... Son seis Si no me equivoco He encontrado una Vale Que fue misión principal Me parece Si no recuerdo mal Venga Quita los... Vale Me caigo tío Vale Estoy estormando Y lo he dicho Bueno Sigo malo Como podéis ver Eh... Estoy todavía constipado Eh... Un catarro Que va... Que va a durar Por lo que veo Va a durar Y... Y... No sé Estoy hasta las narices De estar constipado Que no puedo respirar Por la nariz Casi nada O sea Muy poquito Y por las noches Empeora muchísimo Pues como todos los constipados No me imagino Por las noches Cuando peor se ponen Y es un coñazo Es un coñazo La mejor solución Que he encontrado Y yo pensaba Que no iba Uno de los gordos Antes Eh... No me he enfrentado Todavía con ninguno De estos Me parece que no puedo Hacer el contraataque Con esta gente Bueno La mejor solución Que he encontrado Para que el constipado El constipado No... Eh... Por... No ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Eh... Vale Estoy aquí al lado Para que el constipado Por la noche No... No sea lo más fuerte Porque también me duele La garganta por la noche Solo por la noche O sea Es súper raro Eh... Tomar un vaso de leche caliente Con miel Y un ibuprofeno O un paracetamol O algo de eso Y... Increíble Pero se pasa O sea A ver Sé que con el paracetamol Se pasa Pero es que Cuando te tomas la leche Con miel Hay veces que no me hace falta Ni el paracetamol Porque con la leche Con miel Ya simplemente Se me pasa el dolor Y luego como ya Como lo tomo antes Nada más ir Antes de dormir Vamos Eh... Luego se me duele Cuando estoy durmiendo Pues no me entero Pero... O sea Hay veces que con la leche Como digo Con miel caliente Tiene que ser caliente Eh... Ya deja de doler Y luego ya sí Veo que me sigue doliendo En plan al... Al ratillo A los 30 segundos Es que es como instantáneo Te tomas algo caliente Porque es por... Por tomarte algo caliente No porque sea leche Ni nada Pero... Obviamente no te vas a tomar Bueno te vas a tomar un vaso de... Una tila O algo así también Pero no sé Es lo típico De un vaso de leche Dormir ¿No? Como se suele decir Pero bueno Y bueno Vamos a seguir hablando del juego Que me estoy aquí enrollando Hablando de... De cosas que no tienen nada que ver Vamos a comprar cuadros Mapas del tesoro Lo tengo Los cuadros... Vale Tengo la ciudad... Me falta este No sé si los demás Están comprados Ya tienes Ya tienes Ya tienes Ya tienes Vale Perfecto Ya tengo Ya he comprado todos los cuadros Y vamos a ir a la misión principal Pero antes Pero antes Os voy a enseñar Cómo está la ciudad Y voy a coger el dinero Del cofre de la villa Que Como habéis visto Está Ponía que tenía 5.000 O algo así En plan de florines Vamos a ver Vamos a cogerlo Y os voy a enseñar luego el mapa De... De cómo están las tiendas De la ciudad Que Para que veáis Cómo están Aquí también se puede ver Pero bueno Como tengo que ir a... Quiero intentar mejorar Alguna... Algún edificio Lo que sea Y ya os lo sigo ahí mejor Vale Vamos a... Este es el arquitecto ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí, por favor Vale Ahora lo vais a ver ¿Lo veis? Hemos comprado todos Ah, pues no No tengo nada a nivel 3 Pensaba que Tenía Lo de los... Lo del arte Pero no Justo es la que menos Nivel tiene Como veis he comprado todo Voy a ver si puedo mejorar Mira, esto lo puede mejorar Eh... El herrero me interesa bastante Pero es muy caro Y el mercader de arte No me interesa ya Porque en realidad Ya lo he comprado todo Pero vamos a ir a por... A ver 5.000 Eh... Médico Eh... Vamos a poner el chastre Ahí estamos Me gasto todo Me quedo con 478 Buen viaje Y vamos con mi tío Que está donde Las páginas del códice Ahí está Por aquí está Debe estar Aquí está Perfecto Pasa 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 El magnífico me envía desde Florencia Para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Patsy ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda tío Todavía tengo algo más para ti Más páginas del códice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Vale Yo creo que me va a enseñar a luchar Contra hombres grandes Porque no he luchado todavía contra ninguno Y es la primera vez que veo uno de ellos Así que yo creo que va a ser eso Pero vamos a ver qué nos dice Ya conoces la técnica del contraataque Pero qué pasa si tu enemigo también la conoce No suelo darles tiempo a contraatacar La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer Ahora esquiva Coño, saca la espada ¿Qué hace? Vale, bien Ahora Vale, bien Ahora la última Vamos Ahí estamos Sí señor Vale, eso es lo que tengo que usar Yo creo que contra los gordos Siempre a contra los grandes Me refiero Vale, a ver Ah, vale Qué mal lo he hecho Vale, le desarmo Vale, vale, vale No me acordaba de esto, la verdad No Qué mal lo he hecho, tío Otra vez Hola Ahora Ostras, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? O sea A ver, a ver si lo hago la primera No, tío Es que tarda mucho en pegarme Entre que me intenta pegar y no ¿No ves? Me tarda muchísimo en darme Ahora O sea Entre que carga la espada y me da Tarda mucho a veces Señores Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande, atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio ¿Entendido? Será pronto Ve, Ezio Reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando Vale Voy a liderar ahora un ataque contra Los Eh Los que han matado a los Cómplices de De los Patsy Contra los amigos De Jacob ¿De Jacob era? No estoy seguro Es que me lío muchísimo con los nombres O sea Ya os acabaréis Acostumbrando Pero me lío muchísimo con los nombres Eh Sé de quién hablo Sé de quiénes son Y de quién son amigos Entre cosas Por así decirlo Pero no me sé los nombres O sea Soy muy malo con los nombres Siempre Siempre Toda mi vida He sido malísimo con los nombres En fin Continuamos con la Esta Vamos a liderar el ataque Que Joder Es que me dejó caballos por todos lados O sea Este no sé por qué aparece aquí Porque dudo mucho que me haya dejado un caballo En realidad ahí En plan En medio del camino No tiene ningún sentido Y nada Ya está El mapa Infinito A ver si podemos Hacer lo del contraataque No No se puede Claro El contraataque O del salto Me refería ¿Sabes? A ver Vale Estoy buscadísimo Y no entiendo por qué Vale Tengo que ir hasta Espérate Porque hay dos misiones principales Inicio de memoria Inicio de memoria Hola ¿Por qué hay tanta gente? O sea Porque hay tantas misiones principales A cual tengo que ir primero Ah Estás ahí Hemos Encontrado a Estefano D'Abañone Sigue este camino Y llegarás a la abadía Donde se ha refugiado Espérate Antes de ir Toma esto Puedes usarlo Para distraer al enemigo Gracias amigo Vale Me tengo que infiltrar en la abadía Y matar a Estefano De Bagnone Bagnone Que no sé cómo se pronuncia En italiano Ahí estamos Discretamente Uy Si Yo quería matar al otro ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual Decirlo Se reúnen A la sombra De los dioses romanos Ahora te libero De tu miedo Requiescate impache Vale A la sombra De los dioses romanos Pues No sé ¿En Roma? Eh Vale Voy a contratar A estos mercenarios Para matarlos ¿Dónde estoy? Vale Vale Va Están jugando Mazo con él ¿Eh? Venga Vamos Vamos Quiero correr Vale Huye de la zona Vale Ya está Vale Se ha trincherado Dentro de esa villa Vale Lo que algunos de mis hombres Y despeja los campos Después busca la forma De subir a los muros Y abre las puertas Ah ¿Mandar mi propio ejército? Después de apuñalar Y merodear en las sombras Me gusta ese cambio de rutina Vale Pues ahora sí que vamos a tener Un ejercicio Con nosotros Eh ¿Dónde está? Estos son miedos ¿No? Vale Pues vamos para allá ¡Corre! ¡Interactúa! ¡Interactúa! Vale Pues a ver si puedo ayudar Un poco a los mercenarios Antes de A ver Vamos a hacer la de la guarra En plan Intentar matar a la gente Por la falda ¿Sabes? Vale Era este Era este Vale Perfecto Muertísimo Vale Cada uno nos está dando Como información Vale A ver Joder Si no me cuesta matar a este ¿No? Joder Ahora Coño Vale Tengo que escapar de aquí Vale Ha escapado Vamos a interactuar Antonio Maffei Se ha refugiado En el edificio Más alto de la ciudad Y está disparando Flechas y versículos A partes iguales Es evidente Que ha perdido la cabeza Para empeorar las cosas Ha apostado Arqueros A su alrededor Será mejor Que te ocupes de ellos Antes de acercarte Gracias Por la información Vale Vamos a A ir a por el hombre este Antonio Maffei Vale Ya estamos Con este hombre Y le asesinamos Que ni nos ve Pero bueno Está muerto Y al otro Nos queda uno Aléjate de aquí Demonio Ten más respeto Por la muerte Amigo Yo te enseñaré Respeto Yo a ti Que así encuentres Al fin descanso Para tu cuerpo Y tu espíritu Requiesca Timpache Vale Pues no nos ha dicho nada Tío Que asco de hombre Encima de lo que me ha costado Subir hasta aquí No nos dice nada Tío Llegas justo a tiempo Hemos encontrado A Bernardo Baroncelli Buenas noticias Dime dónde está Y yo me encargaré de Ese es el problema Lorenzo hizo que lo arrestaran Hace días Cuando nos lo devolvieron De Constantinopla Pero ha escapado Creemos que está en algún lugar En San Gimignano Tranquilo Yo intentaré encontrarlo ¿Esperas tener éxito Donde todos los demás Hemos fracasado? Tengo mis técnicas Vale Pues tengo que buscarle Y asesinarle Así que vamos a ello La verdad es que me ha desesperado Un poquito Los fallos que está teniendo El juego Últimamente En Bueno La partida Seguramente No lo hayáis visto Porque lo he cortado Algunas partes A lo mejor en alguna pelea Se ve algo Pero Lo he cortado Por lo general Así que nada Vamos a ver si encontramos Al hombre que tenemos que asesinar Tengo un poco la voz tomada Ya os digo Estoy un poco Fastidiado Así que vamos a ello Vale Ya hemos encontrado Ahí está Vale Me he equivocado el personaje Vale Me lo dejan tirado Gracias Vale Y ya hemos acabado Con todos A ver que nos cuenta ¿Dónde está Jacobo? Para hacerle Lo que me has hecho a mí Aún estás a tiempo De limpiar tu conciencia Nos reunimos En la iglesia Cuando nos convocan Siento mucho Haber tenido Que hacerlo Requies Cantipache Vale Ya les hemos matado Tengo que huir Porque hay muchísimos malos Pero muchísimos Y me van a coger Además Porque hay gente Que es muy rápida Aquí A ver si puedo huir Me voy a tirar Por la muralla A ver si Vale Lo voy a quitar Ya aprovecho Y me tiro Vale Yo creo que Salgo corriendo Salgo del círculo Y no me detectan Ya está Vale Fuera Vale chicos Y vamos a dejar El capítulo por aquí Porque Va a ser muy largo Como os digo Voy a quitar muchísimo Contenido Del No sé que le he dado Pero bueno Voy a quitar muchísimo Contenido Cuando vaya en plan De camino A algún sitio O lo que sea La siguiente misión Está aquí Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que si os haya gustado Si os haces la semana De arriba Like Y si no es el canal Y nos vemos en otro vídeo Como digo Adiós Adiós Adiós